Lectura Política con Juan Bautista Siti y del otro lado lo tenemos a Ezequiel Calvano compañero militante, dirigente político de la localidad de Punta de Indio Ezequiel, ¿cómo estás? ¿Cómo andan por ahí? Buenas tardes para toda la audiencia Te pido disculpas, Ezequiel, se me fue retrasando se me fue retrasando, te tenía para otro horario pero te pido mil disculpas hoy fue un día bastante agitado acá en Lectura Política ¿Cómo viene ese trabajo político en Punta de Indio? Bueno, mira, Punta de Indio nosotros tenemos un proyecto que se llama Punta de Indio 2030 creemos que Punta de Indio puede ser una usina inclusive de proyectos sustentables quizás como ocurre que vemos un pueblo abandonado con muchas siglas de décadas no quiero cargar contra el gobierno actual ni mucho menos, ¿no? Como dice un amigo mío, parece un certificado de pobreza algunas cosas que ocurren en tu pueblo que es tan lindo le quiero decir a la audiencia, es un pueblo del campo costero nosotros creemos que el campo es producción y que la costa, bueno, es turismo y creemos que son esos dos ejes de desarrollo local que tenemos que impulsar son dos ejes rectores de nuestro desarrollo que tenemos que poner todo el énfasis y hacer todo el hincapié ahí yo creo que no hay manera de que Punta de Indio pueda desarrollarse si no es mínimamente a través de estos dos perfiles productivos que vemos pueden haber otros más, bienvenidos sean, ¿no? Estamos hablando con un joven dirigente que también fue premiado por el Instituto Patria al presentar un proyecto para su localidad, ¿cierto? Sí, sí, bueno, nosotros presentamos un proyecto muy interesante en el sentido de que queríamos ver a nuestro pueblo emancipado descentralizado todos anhelos, ¿no? Comunitario, participativo, abierto, democrático bueno, nuestra pequeña aldea solidaria como dice un amigo mío, ¿no? y creemos que Punta de Indio lo puede creemos que otro Punta de Indio es posible creemos que Punta de Indio puede ser puede ser un modelo de desarrollo local a nivel hasta inclusive mundial somos Reserva Mundial de Biocla declarada por la UNESCO pero, bueno, no queremos el ecologismo con la mirada occidental del paisaje pristino y nada más queremos una ecología social ahí es donde nosotros pusimos intentamos cambiar algunos paradigmas y prioridades, ¿no? de la política local creemos que tenemos que planificar creemos que tienen que haber proyectos propios de abajo hacia arriba inclusive tomamos el laudato sí, Punta de Indio 2030 está por la agenda de Papal, ¿no? de las encíclicas que está apuntado justamente por las ODS digo, no es una cosa que tampoco se nos ocurrió a nosotros solos es una agenda a nivel mundial y creemos que podemos estar, ¿no? con proyectos propios creemos que Punta y Indio puede ser una alternativa de desarrollo local muy, muy interesante dentro de lo que es la provincia de Buenos Aires demográficamente hablando es uno de los más chicos pueblos más chicos de la provincia así que tenemos todo, absolutamente todo para ser lo único que por ahí no podemos seguir siendo es una comarca un feudo chiquito ¿no? esas cosas que tienen muchas veces las mezquindades políticas no creerlos dueños de los pueblos de ese caudillismo a veces medio barato ¿no? que podemos encontrar creemos que eso hay que democratizar el territorio creemos que eso no va más tenemos derecho a desarrollarnos ahora viene ahora viene la elección de delegado en Punta y Indio ¿no? exactamente Santi sí, exactamente este proyecto que tenemos lo queremos desplegar en la zona costera que es Punta y Indio la localidad costera del distrito de Punta y Indio recuerden que Punta y Indio es distrito junto con otras localidades Bipinas Verónica que es la cabecera y otras localidades más chicas también ¿no? este Jonte etcétera entonces me parece a mí que es fundamental y por eso creemos que podemos desde la delegación empezar a proponer una planificación diferente ¿no? diferente a como se vienen haciendo las cosas sin criticar lo pasado recuerden que somos uno de los distritos más jóvenes también de la provincia de la ciudad y de nuestra autonomía hace la autonomía de la autonomía fueron hace 25 años atrás ¿eh? donde ahí sale la consulta popular al delegado ojo fuimos pioneros fuimos vanguardistas ¿eh? ahí se nos permite la autonomía es donde nace que cada pueblo o sea Punta y Indio y Pipinas tenga su delegado votado por la gente me pareció algo fantástico así que bueno yo creo que estoy a la altura de la circunstancia que tengo la capacidad de generar ya pasé por la función pública ya demostré como director de turismo todas las cosas que fui capaz de generar así que ahora creo que podemos este ganar la delegación y presentar muchos proyectos que inclusive hay que emanan de la propia comunidad ¿no? es el primer paso en lo que tiene que ver con lo participativo por ejemplo el presupuesto participativo sin ir más lejos ¿no? es el primer paso es el primer paso para llegar a la intendencia digamos bueno fácil te estás yendo muy lejos si se gana la delegación uno puede juntar la intendencia y estás trabajando en el Frente Patria Nuestra estamos sí en Patria Nuestra FPN bueno yo estoy digamos soy referente de un montón de proyectos políticos así que el Frente Patria Nuestra el advertismo creemos que lo escuchaba el otro día Daniel Arroyo te digo él hablaba de activar la producción de alimentos lo textil el tema de la construcción los servicios de ayuda y cuidados a las poblaciones vulnerables adultos mayores y los chicos el tema del reciclado y él pude participar en un Zoom con Daniel Arroyo y verdaderamente me asombré me asombré que el Ministro de Desarrollo Social piense que la Argentina tiene que cambiar de matriz basta de proyectos macro que después son paraguas de cosas que no funcionan a lo largo del ancho de los 1200 pueblos de la Argentina él cree que los proyectos tienen que estar de abajo hacia arriba así que verdaderamente coincidimos en un montón de cosas y me parece que esa es la manera de empezar a cambiar la forma de pintar de vivir de producir de consumir bueno para ir cerrando te pido que le largues un mensaje a la comunidad de Punta Indio y un mensaje a los que también residen en Punta Indio porque están acá en la Plata porque tenemos muchos por acá y también que nos cuentes del emprendimiento que tenés ahí en Punta Indio bueno yo tenemos nuestro emprendimiento Cabaña La Vecha hace más de 20 años como la camada pionera junto con otros emprendimientos que empezamos a soñar y yo creo que va por ahí lo que yo le pueda transmitir a la gente que no perdamos la capacidad de soñar eso no lo perdamos nunca creemos que otro Punta Indio es posible creemos que podemos tener confianza en nosotros mismos no es lo que nos vendieron hasta hoy que Punta Indio se tiene que conformar con o ser vestido de la ciudad cabecera no creo que Punta Indio y la gente lo sabe tiene un potencial enorme entonces me parece que entre todos yo confío muchísimo hay muchísima gente que bueno yo creo en otros valores políticos entonces mucha gente que tiene otros códigos otros principios otras convicciones me acercan propuestas hay muchos adultos mayores muchos jóvenes creo mucho en la inclusión creo que si ellos nos ayudan podemos hacer no tenemos un cabildo abierto ahora que viene no semana de mayo no podemos hacer una delegación abierta totalmente yo creo en eso pero creo de verdad no es un latiguillo hemos hecho muchas cosas la fiesta de la mariposa la fiesta del barro el indio perandí hicimos monumentos con arte público creo en que la comunidad se tiene que comprometer no sirve de nada que Calvano venga y prometa en tu programa de radio o en cualquier lado que vamos a tener un pueblo modelo que vamos a hacer una agenda positiva y lo voy a construir solo desde un escritorio no me parece que todos juntos tenemos que ser parte de esto y para eso hay que discutir para eso hay que debatir para eso hay que ser asambleario para eso hay que tener justamente la paciencia la daña para poder tejer las redes y que todos se sientan incluidos en este proyecto que queremos para Punta Indio tal cual y bueno estamos a la voz de Ezequiel Calvano y Ezequiel decinos alguna novedad que tengas que cómo fue ese Zoom contanos un poquito de lo que hiciste hoy mirá tenemos varios yo participo en muchos un turístico uno de los mejores de esta semana fue sin duda el de Daniel Arroyo con la Corriente Nacional de la Militancia que lo ha organizado con David Lorenzo bueno militantes que el ministro esté haciendo un Zoom escuchando a los militares a mí la verdad me sorprendió y con la paciencia que se quedó y demás y después yo participo en todos el Zoom que tienen que ver con el desarrollo turístico los DTI los destinos turísticos y la nueva agenda de Pueblos del Futuro todas agendas muy positivas y de ahí realmente uno se transforma como en un capturador de ideas que funcionan en otro pueblo para poder plasmarlas algún día en un proyecto local así que muchos muchos en un destino turístico porque como todos saben está muy castigado el sector turístico es uno de los que peor la está pasando pero creemos que Punta del Indio se puede transformar post-coronavirus en el destino seguro en el destino perfecto post-coronavirus libre de coronavirus COVID-19 como decimos nosotros es un lugar donde no hay platonales no hay cine ni teatro tenemos bueno todo lo que era hasta hace poco debilidades creo que son fortalezas no hay manera de contagiarse en Punta del Indio todos al aire libre y la capacidad de carga nosotros con 1500 turistas ya tenemos un pueblo que está sobrepasado inclusive en su capacidad de alojamiento así que me parece que van a dejar de elegir destinos turísticos donde están hacinados aglomerados y demás para pasar a destinos turísticos rurales destinos turísticos de naturaleza así que creo que vamos a salir fortalecidos con Punta del Indio post-coronavirus bueno seguimos seguimos nosotros ya ahora vamos a ir terminando y esperemos que tengas éxitos en tu carrera ahí para lograr la delegación seguramente que entre el Frente de Patria Nuestra y las organizaciones que te están acompañando vas a lograr ese objetivo y alguna idea Juan o damos un cierre y que opinas no realmente te saludo porque estaba la verdad estaba tan atento escuchando porque es muy coherente el mensaje la verdad que no le encontré fisuras para meter una una cuchara ahí es muy coherente el mensaje y realmente esta visión de pueblo yo vengo de un pueblo chico también no tenemos río cercano esa es la diferencia pero esta visión de pueblo libre de coronavirus me pareció excelente volver a la naturaleza es parte de este mensaje que nos tira la pandemia donde hemos visto como se han recreado espacios naturales animales ganando espacios que han perdido en el lapso del tiempo me parece excelente me parece todo un todo un lema todo un eslogan si me querés decir para lo que va a venir Dios quiera dentro de poco salimos todos juntos gente linda salimos todos juntos política innovadora creatividad hay que achornarse y bueno hay que adecuarse también a a la nueva normalidad post coronavirus y ahí es donde tenemos una gran tarea los dirigentes los ciudadanos la comunión organizada las instituciones intermedias el gobierno central y los gobiernos locales como como conductor como locutor como como compañero de medios te doy el cierre bueno no gracias a usted que les puedo decir la verdad que me siento muy apoyado por muchísimas organizaciones políticas que saben de mi trabajo que hace mucho vengo peleando y hoy está esta instancia así que bueno que se manifieste lo mejor ojalá que la gente pueda votar con el corazón creyendo que yo los puedo representar mejor los puedo proyectar mejor las propuestas que por primera vez podamos tener en el centro las propuestas de los candidatos los proyectos de los candidatos que votemos libremente así que bueno gracias esto es lectura política y nada nos despedimos hasta la semana próxima gracias Juan Bautista City por haber estado acompañándome le pedimos a Paula que te reciba con bombos y platillos ahora cuando te llegas a tu casa porque según les voy a la la